La verdad es mi casa Luego los chicos todos manchados Esta canción se la pueden dedicar a una persona que se ha hecho la víctima Recientemente los máximos exponentes del género de corridos tumbados están en el ojo del huracán Pues Peso Pluma y Natanael Cano se burlaron de Javi, la joven promesa mexicana a la cual humillaron por completo Sin embargo, Karol G lo defendió y aquí te contaremos todos los detalles de esta disputa En los últimos meses el talento de Javi ha deslumbrado en todo el mundo Siendo solo un jovencito de 19 años Ya tiene a toda Latinoamérica conquistada con su talento Pues su voz está sonando en todos los rincones del mundo Encabezando las listas de los éxitos globales en la industria musical Y aunque su voz es muy versátil El joven actualmente solo está enfocado en hacer corridos tumbados Y claramente es inevitable que lo comparen con el rey del género Pues muchos usuarios afirman que la carrera de Javi está destinada a ser mucho más exitosa que la de Peso Pluma Pues a una corta edad él ya está logrando ser un artista excepcional Es por eso que mucho se habla de que Javi es el mayor contrincante de la doble P Pues su carrera musical podría estar poniendo en riesgo el éxito que viene teniendo Peso Pluma E incluso hay usuarios que aseguran que Javi tiene más talento que el intérprete de Ella Baila Sola Algo que despertaría un poco de envidia de parte del rey de los corridos por Javi Otro estilo totalmente O sea, para que algo pegue, güey No necesariamente tengo que ser una verdad cantando, me entiendo Y es por eso que recientemente los usuarios han quedado impresionados Pues se filtraron unos videos en donde se puede ver que Peso Pluma y Javi están juntos en un estudio realizando una colaboración Algo que por supuesto emocionó a los más fanáticos del género Sin embargo, hay quienes notaron en uno de los videos Que cuando la doble P y Javi se saludan El joven quiere darle un abrazo conmovedor Rodeándolo con los dos brazos Pero Peso Pluma no parece corresponderle Colocándole solo un brazo y alejándose de él Por lo que usuarios han manifestado que Peso no lo trató muy bien que digamos mientras colaboraban Peso Pluma y Javi harán una canción Además, a muchos internautas les resulta curioso que a pesar de colaborar Peso Pluma aún no lo sigue en Instagram Causando demasiadas interrogantes porque la doble P sigue instantáneamente a todos con los que colabora Y una muestra de esto es Cristiano Dal Con quien también sacará un nuevo tema y ya se siguen en Instagram Este tipo de cosas ha llevado a que los usuarios concluyeran que Peso Pluma está humillando por completo al adolescente Pero lo que más ha impactado en las últimas horas fue que así como la doble P le está haciendo pasar el ridículo a Javi El artista Natanael Cano, otro de los máximos exponentes de los corridos tumbados También se burló de la peor manera de la joven Promesa Imitando su voz en frente de muchas personas Claramente este video se volvió viral en instantes Y aunque hay quienes también se ríen de la burla Otros defienden a Javi y dicen que Peso Pluma y Natanael no están soportando el éxito del joven que viene arrasando a todos Y es tanta la fama de Javi que dentro de quienes lo defendieron están artistas de talla grande como Karol G Que le dio unas palabras consoladoras cuando se encontraron en persona Diciéndole que está sorprendida y que la está rompiendo con su música E incluso le confesó que el tema del joven titulado La Víctima es su canción favorita del momento ¡Suscríbete al canal! Las palabras de la bichota fueron tomadas por los internautas como una defensa a todas las críticas Malos tratos y burlas que le vienen haciendo Natanael y Peso Pluma a la joven Promesa Pues es normal que Javi despierte mucha envidia Ya que es un diamante en bruto que podría destronar a los cantantes del género de los corridos tumbados Bueno amigos y amigas eso era lo que les quería contar Ahora después de verlo díganme qué opinan ¿Qué piensas de las burlas a Javi? ¿Crees que se quedará con el trono del género? Nos vemos en el próximo video